La periodista Anabel Hernández acusa al presidente Andrés Manuel de lavar dinero y de proteger al narcotráfico a través de reformas de ley al Banco de México y a la Sedena respectivamente. ¿Quieres saber qué tan cierto es lo que asevera la periodista mexicana? Vamos a revisar la noticia y veamos qué sale de todo esto. ¡Vamos allá! Protesto, guardar y hacer guardar la constitución política de los Estados Unidos Mexicanos. Tienen los colores y tallas de tu preferencia y recuerda que todo tiene un 30% de descuento. Acá abajo encuentras la tienda oficial, además de que un porcentaje de las ganancias será donado a quienes más lo necesitan. Así que corre por tus productos y demuestra tu apoyo a la cuarta transformación de nuestro país. ¡Vamos allá! Pues así es ciudadanos, tremenda polémica que se ha soltado en redes sociales y en diferentes medios de comunicación en torno al presidente Andrés Manuel López Obrador. Que hacen referencia a dos cambios importantes de ley en nuestro país que tienen que ver directamente con el Banco de México y la Sedena respectivamente. En este video veremos cómo es que una periodista, Anabel Hernández, está señalando al presidente Andrés Manuel de ser el principal artífice de estas leyes. Y no sólo de eso, ciudadanos, sino también estar directamente lavando dinero del narcotráfico y estar protegiendo a estos narcotraficantes de las leyes americanas como de las leyes mexicanas. Sin embargo, ciudadanos, antes de comenzar aclaramos que desde la Cuarta República respetamos profundamente el trabajo de la periodista Anabel Hernández. Que si bien se ha ganado su título de periodista y como tal, gracias a su trabajo, se ha ganado un nombre dentro del periodismo en nuestro país. Sin embargo, aclaramos que todo esto que hace ver a esta periodista son meras suposiciones y como tal, no hay ningún sustento documental que pueda soportar esta versión de la cual a continuación les presentaremos. Sin embargo, ciudadanos, vamos a ver rápidamente estos temas que son principalmente dos por los cuales se está desdeñando esta versión bastante mal conformada y muy apresurada. Primero que todo, partimos por la ley del Banco de México, es decir, de Banxico, la cual este 15 de diciembre en la Cámara de Diputados se aprobó el dictamen para poder reformar la misma ley del Banco de México, la cual estaría abriendo diferentes puertas para que el Banco de México pudiese tomar dinero no repatriado o dinero no reconocido y poderlo hacer suyo como parte de las reservas de dinero que tiene esta entidad. Como podemos ver en esta infografía en la pantalla, vemos cómo es que esta ley, a grandes rasgos, está de alguna manera dándole bastante apoyo a las personas que envían dinero de los Estados Unidos hacia nuestro país. Sin embargo, personas o paisanos que se han visto perjudicados de las leyes que el mismo Banco de México les ha impuesto y que por lo tanto disminuyen el nivel de las remesas que llegan a nuestro país. Entre otros, de los cambios que están previstos para esta nueva ley de Banxico estipula lo siguiente, que las divisas que podrán ser parte de la reserva son billetes y monedas extranjeros que no puedan ser repatriados. Además, los montos que no sean repatriados serán comprados por Banxico al tipo de cambio vigente. Además de que las instituciones de crédito harán un monitoreo de las operaciones para detectar movimientos inusuales. Agregando que estas instituciones de crédito deberán reportar a Banxico las operaciones de compra de billetes y monedas extranjeros. Y finalmente, los billetes y monedas metálicas extranjeras excedentes serán repatriados a su país de origen. Sin embargo, ciudadanos, algo bastante importante es que se señala que directamente, gracias a estas leyes, a este cambio de la ley del Banco de México, se podría abrir la puerta para que diferentes organizaciones criminales puedan lavar su dinero a través del Banco de México. Simplemente vendiéndole sus dólares al Banco de México a Banxico directamente y de esta manera poder legitimar su dinero de una manera expedita y rápida. Sin embargo, ciudadanos, todo esto ya lo tiene previsto el Banco de México y el presidente Andrés Manuel López Obrador en su calidad del representante del Ejecutivo. Y como tal, esto se ha aplazado, se ha ido hasta 2021 para poderle dar el visto bueno a esta ley, porque como tal, esto no es algo que se pueda tomar a la ligera. Y como se había mencionado anteriormente, puede abrirle la puerta a diferentes estructuras ilegales en nuestro país, para que de esta manera se lave dinero de una manera muy y bastante fácil. Sin embargo, ciudadanos, esto ha levantado diferentes críticas y bastantes medios de comunicación ya salieron a criticar al presidente, tachándolo de criminal y de solapa de los grupos organizados de delincuencia en nuestro país. Sin embargo, ciudadanos, ahora vamos a la otra ley rápidamente a la que se le ha dado visto bueno en los últimos días en nuestro país. Hablamos nada más y nada menos que de la reforma de ley de seguridad de México hacia Estados Unidos y otros países. Esta ley de seguridad que se aprobó de forma express en el Congreso Mexicano este propio martes establece nuevos controles para la presencia de agentes extranjeros en nuestro país. Pese a que no está dirigida a ningún país en específico, esto señala directamente a que este cambio de ley claramente está enfocado hacia las agencias de inteligencia y combate al narcotráfico de los Estados Unidos, como consecuencia del reciente caso del General Cienfuegos. Mucho ojo aquí, ciudadanos. No estamos hablando de que el General Cienfuegos está directamente inmiscuyéndose en esta situación, sino que ha sido la gota que derramó el vaso. Porque si bien sabemos, el exsecretario de la Defensa Nacional fue detenido este octubre pasado en Los Ángeles, California, por agentes de la Administración para el Control de las Drogas, es decir, la DEA, acusado de vínculos con el narcotráfico o cargos que el general en su momento negó rotundamente. El arresto tuvo lugar luego de una investigación de más de un año en la que el gobierno del presidente Andrés Manuel asegura que jamás fueron informados, por lo cual directamente el gobierno de los Estados Unidos había roto todos y cada uno de los estándares de confianza que supuestamente habían entre los dos países. Es decir, ciudadanos, que si Estados Unidos estaba ocultando la información privilegiada a México, eso definitivamente iba en contra en la confianza que debía de haber entre los dos países, compartir información y estar aliados completamente en la lucha contra el narcotráfico. Sin embargo, ciudadanos, sabemos que esta fue una violación ante los derechos, no solamente del gobierno mexicano, sino también de esta relación bilateral que existe entre México y Estados Unidos. De ninguna manera estamos defendiendo al general Cienfuegos, porque como tal, eso es punto y aparte en lo que él, en su calidad de general, en el gobierno de Enrique Peña Nieto, realizó con los grupos delincuenciales. Sin embargo, ciudadanos, vamos de lleno a lo que dijo la periodista Anabel Hernández, la cual ya sabemos que se especializa en estos temas de narcotráfico y de corrupción en nuestro país. Sabemos que ha escrito muchos libros y que ha estado muy bien documentada referente a lo que ella ha estado hablando. Sin embargo, vamos a ver a continuación en esta entrevista que le realizó Vicente Serrano en el canal de Sin Censura, cómo es que de manera precipitada la periodista comete un error y simplemente supone, sin ninguna base documental, que el presidente Andrés Manuel, aparte de ser un narcotraficante, está lavando dinero a través del Banco de México. Solo diré una frase, porque es una frase que pude reportear, y no es para justificar al presidente, me parece que él tiene muchas cosas que explicar, y me parece que nos tienes que explicar por qué justamente, por un lado, abre la puerta al capital mafioso, y por otro lado, al mismo tiempo, saca a cualquier observador internacional, a cualquier agencia internacional que quiera investigar. ¿No te parece sospechoso? Por un lado, le da una llave, venga todo el dinero, no importa de dónde, y por otro lado, váyanse a todos los agentes extranjeros, no miren lo que está pasando. ¿No te parece extraño? Pues planteemos las dos iniciativas, justo en el momento, donde tú sabes el famoso Puente Guadalupe Reyes, donde la gente ya de por sí está muy ocupada tratando de sobrevivir económica y físicamente al tema del COVID, donde ya a partir del día 12, pues la gente ya está, sabemos, en fiesta, está resolviendo temas de vacaciones, preparativos de Navidad, sabemos cómo es este ambiente en México en esta época, y justamente dar el madruguete, el albazo con estas leyes, a mí me parece realmente una cosa extraña, me parece que el presidente tiene que explicarnos lo que yo puedo decir hoy al auditorio, es que al menos, al menos, en el tema de la liberación de Cienfuegos, sí hubo una presión, sí hubo una presión, y fue una presión de Crescencio Sandoval, el secretario de Defensa Nacional, que cuando Cienfuegos fue detenido, y después de que Andrés Manuel y tú, espero que hayas hecho escuchar de nuevo al auditorio lo que dijo el presidente justo un día después, que dijo que incluso iba a haber una limpia en el gobierno de cualquier país, persona que perteneciera al círculo de Cienfuegos, está ahí el video, está ahí las mañaneras, no, no estoy aquí sacando de contexto nada, eso fue lo que dijo. Para cumplir lo que dijo, hubiera tenido que despedir al propio Crescencio Sandoval, porque Crescencio Sandoval fue un hombre muy cercano a Cienfuegos en la Secretaría de Defensa Nacional en el sexenio pasado, y le dice, pues, estoy perdiendo el control del ejército. Me parece que esa frase fue la que muy probablemente haya movido al presidente de tomar esta decisión. Lo que no se puede explicar es que lo está haciendo ahora avalar, impulsar esta ley sin fuegos, y los cambios a la ley de Banxico que permite la entrada, ponen alto riesgo al país, permitiendo prácticamente la entrada de dinero ilegal, prometiéndoles la legalización, porque en el momento que el Banco de México compre esos dólares y los cambie por pesos, pues ya les lavo el dinero en un instante. Cuando esos capitales vayan a Panamá, no, 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 a mí me los cambió el Banco de México, mire, aquí viene mi papelito, mi dinero está limpio porque ya me lo cambió el Banco de México. Y pues sí, ciudadanos, esos serán los argumentos de Anabel Hernández que, dicho sea de paso, no están de ninguna manera sustentados en ningún papel, simplemente se tratan de suposiciones que ella lanza al aire y que está de alguna manera hilando o queriendo relacionar cuando en primer lugar esta ley de Banxico ni siquiera está actualmente aprobada, que está postergada para el 2021 y que, en segundo lugar, no tiene nada que ver que las corporaciones de seguridad estadounidenses no tengan nada que ver en nuestro país, porque si bien sabemos, como ella misma ha mencionado, la DEA y otras organizaciones como el FBI han estado como Pedro por su casa, haciendo lo que ellos verdaderamente se les viene en gana, estando aprovechándose de la inmunidad judicial que tienen en nuestro país, además de todo transitando libremente y ocultando la información al gobierno mexicano. Ahora, con esta reforma de ley de seguridad nacional, obligará a estos agentes de otros países desplegados en México a compartir esta información y también a ser investigados por las autoridades mexicanas. Además, les prohíbe hacer detenciones, les exige solicitar una autorización para portar armas y establece que no tienen inmunidad judicial en nuestro país, al haberse visto involucrados en la comisión de delitos o infracciones, lo cual los deja totalmente desprotegidos ante las leyes mexicanas en nuestro país. Sin embargo, ciudadanos, ese es un tema bastante aparte. Nada tiene que ver que el presidente Andrés Manuel les esté pintando línea a la DEA, al FBI y a todas esas organizaciones que estuvieron haciendo y deshaciendo a lo largo y a lo ancho de todo nuestro territorio. Porque sí, ciudadanos, gracias a ellos, gracias a la DEA, es por lo que hoy en día los grupos del narcotráfico están bastante engordecidos y están bastante fortalecidos porque ellos justamente les han filtrado información privilegiada para poder combatirlos a ellos mismos. Es decir, los buenos realmente eran los malos. Sin embargo, el gobierno mexicano, por sexenios, ha estado permitiendo que el gobierno de los Estados Unidos esté inmiscuido y meta sus narices donde verdaderamente no le importa. Sin embargo, esto era lo que mencionaba el presidente Andrés Manuel en referencia a las declaraciones de Anabel Hernández y de todas estas suposiciones, de todas estas, entre comillas, teorías conspirativas que se están girando alrededor del presidente Andrés Manuel López Obrador. Fue buena la decisión que tomaron los legisladores en este caso porque da tiempo a recoger los sentimientos, los puntos de vista de todos y da tiempo también a informarle al pueblo que la gente sepa en qué consiste realmente esta reforma porque a veces por desconocimiento se exagera. Hablaban, por ejemplo, de afectación a la autonomía del Banco de México y se me hace una exageración que se explique en qué consiste. Según me han informado, lo que se quiere, lo que se busca es que la gente que tiene pocos dólares y que los quiere cambiar, pues que le paguen lo justo a mejor precio porque hay un mecanismo ahora que eso es lo que hay que aclarar donde para que se reciban dólares se requiere una especie de certificación. Entre las pruebas era cerciorarse que no tuvieran los dólares residuos de sangre o residuos de droga. Entonces, allá hacen esa clasificación, descuentan los que pueden tener esa situación y regresan el resto. Desde luego se cobra una comisión. Entonces, tengo entendido que la iniciativa va orientada, no en todos los casos, pero para que ese procedimiento se pueda hacer en México y aquí mismo se haga el descuento, pero que no se castigue tanto al migrante. Entonces, de ahí viene el argumento de que se puede utilizar para lavado de dinero, pero hay también formas de evitarlo. De todas maneras, es muy bueno el que haya tiempo, el que se analice con mucha objetividad, sin dogmatismos. Entonces, que se analice y que se actúe en beneficio del pueblo, sin perjudicar a ninguna institución. Desde luego, hay que respetar la autonomía del Banco de México, pero tampoco exagerar. Pero fue muy buena la decisión, la celebro. Y pues sí, ciudadanos, eso era lo que desmentía el presidente de la nación referente a esas teorías conspirativas. Nada tiene que ver una cosa con la otra y de ninguna manera se va a dejar de una manera tan obvia que los criminales vayan a poder lavar su dinero libremente a las instituciones como es en el caso del Banco de México. Sin embargo, ciudadanos, le damos todo nuestro respeto a Anabel Hernández y a su respetable información. Sin embargo, no la compartimos ni tampoco la vamos a segregar como si fuera una información totalmente verídica. Sabemos que solo son suposiciones y que simplemente son conclusiones que ella saca desde su propia experiencia. Sin embargo, como ella había mencionado bastantes veces, no ha encontrado nada a lo largo de su carrera que tenga que ver directamente en incriminar al presidente Andrés Manuel porque como ella ha mencionado no hay cola que le pisen al presidente mexicano. ¿Ustedes cómo ven la situación, ciudadanos? ¿Qué les parece esta declaración, esta señalización de parte de la periodista Anabel Hernández hacia el presidente Andrés Manuel López Obrador? ¿Ustedes la toman por buena o simplemente creen que se trate de una falacia? Dejen todos sus comentarios acá abajo y abramos el debate. Y pues, buenos ciudadanos, toda la información que vaya saliendo referente a este tema la estaremos tratando pertinentemente en este canal. Y ya saben, si les gustó el video, por favor, dejen su like, comenten y compartan con todos sus amigos para que también estén bien informados acerca de lo que ocurre en la Cuarta República. De igual manera, los invitamos a darle like en todas nuestras redes sociales. Encuéntrenos como la Cuarta República y sin más que agregar, yo me despido. Yo soy un ciudadano desconocido y me dio muchísimo gusto haberlo saludado en este video. ¡Hasta luego!